¡Suscríbete al canal! Ahora nos envía a su ADF. El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro, en las celdas. No durará mucho. No consáculo al mando. Vale, tenemos que ir a rescatar a Dilara. Anda que ha durado mucho Dilara. Dijo, no, cuando estés preparado ven a verme. Pues venga, sí, pues te han capturado, amiga. La espía que me rechazó, sí, exacto, eso. Los bizantinos se han descubierto y encarcelado a Dilara, la espía, y su destino es incierto. Localiza a Dilara y arriscar antes de que sea demasiado tarde. No mates a nadie, me dice. ¿Estos van para abajo? Voy yo por arriba. A ver si encontramos a esta mujer. ¿Dónde anda? A ver... Aquí no nos faltó, ¿eh? ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los jerízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... ¿Disponen de recursos para una represalia? Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... frágiles. Shakulu, trata de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... No es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. Sacad a la mujer de la prisión y llevadla a la capilla. Shakulu, no tengo la llave. Pues búscala. ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicolás. Ha salido al mercado. Por Dios, me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza. Oye, oye. Sí, la verdad que... El Shakulu este... Tiene pinta de que lo vamos a matar, ¿eh? Tiene mucha pinta de que lo vamos a matar, he hecho. Pero mira, nos tiene aquí el cabinito preparado, ¿eh? Vale. Y ahora, a localizar al guardia. Eeeeh... ¿Aquí él? Yo no me lo fija. ¿No te molesta que yo vaya por aquí? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Mira. Ya están los huevos de sincronización completa o incompleta, ¿eh? Ya están los huevos. Venga, ¿quién ataca? ¿Quién ataca? Venga. Venga, sí, sí. Súper bugeada la animación, pero sí, muerto. Muerto. Venga, también súper bugeado, pero muerto. No metes a nadie, decía. Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. No sé de qué habláis. Ha sido... Me han empezado a atacar a mí, ¿eh? Vale, ¿tú qué? ¿Tienes la llave? No. ¿Qué estaba hablando este que tenía llave aquí atrás? ¿Qué estás hablando? ¿Oye, vayas a llamar viejo y me vamos a contar historias? Venga. Venga. Venga, quiero amenazarme el tonto ese. Recupera la llave de la prisión como sea. Llama a toda la gente. Ya te he contado un poco igual. Pero venga, se la voy a robar. No vamos a... No vamos a liarla más. Llave a prisión. Vamos a volver a la prisión. Libera a Dilara. Y Dilara, pues después de esto, le tendrá que comer los huevos a hecho. Después de decirle que... Que no, no. Si te parece que estás preparado, pues entonces agujarme. Pues mira. Pues está capturado. Lista. ¿Eh? Dale. Sube. ¿Cómo? Ahí, venga, vamos. ¿Te enganchas aquí? Eso. Sí, sí. Chalado. Lo que tú digas. Imagina. ¿Cómo llego? No sé, te pregunto ya cómo te comportas tú o por qué te comportas... Sí. Está ganando un tiro. Nuestro amigo se está ganando un tiro. No sé si se está yendo bien, ¿eh? No tengo ni idea. Vale, acabo de salir de la ciudad. Vale, pues está claro que por aquí no es. Sí. Hombre, las celas las tendrán aquí dentro. ¿No? Qué bueno. Vamos a buscar a ver qué encontramos. Un momento del ánimos. Muy bien, muy bonito, pero... No me interesa en este momento. Vale. Vale, es por aquí. Por aquí, es por aquí, es por aquí. Aquí es donde estábamos antes escondidos, escuchando a esta gente. Los cadáveres de los que han matado. Y ahí la celda. Sí, ¿qué has tardado? De nada. Dios santo. ¿Qué es eso? No todos fueron hechos prisioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. ¡Sháculo! ¡Lo mataré! Espera. No sé si vas a poder pararla, de hecho. Vale. Vamos a ver qué hace... ...un Sáculo. Por cierto, la chica esta es la única espía que hay. De momento es la única que hemos visto. No sé si hay que estar comiendo la cabeza, pero bien. No seáis tímidos. Vamos, entrad. Mira, aquí está. Está observando. Espérate. Sí, no, eso es rollo... ...rollo iglesia. Sí, sí, rollo de comerte la cabeza. No se te da muy bien colaborar. Bueno, con hacer una ejecución. No hacer amigos. No hacer amigos. Tendré que acercarme. Ya no sé. Tenemos que ayudarlo. El renegado. Sáculo está torturando a los restantes prisioneros otomanos. Mata a Sáculo antes de que mueran más. No puede hormitas que Hano pierda más en la mitad de la salud. No sabe cómo lo hacemos. Vamos. Y no hice los tiradores sin que salten las alarmas. Y salten las alarmas. Aquí viene el primero. Aquí el segundo. Vamos. Rápido. Queda uno arriba. Hay un cofre ahí. Mira, para lo que va a tener el cofre. Mata a Sáculo. Mira, mira, mira. Saltando desde una cruz, eh. Saltando desde una cruz. Sáculo. Venga. Sigue matando gente, Sáculo. Sigue torturando y matando gente. Disfrutan con el asesinato. No merecen compasión. Ah, que no ha muerto. Eso sí que no lo he esperado. Eh. Joder, se le ha dado a contratar. Vale. Cuarto. Cuarto. Venga, Sáculo. Venga, Sáculo. Venga, Sáculo que te lo estás llevando probé, eh. Venga, venga. Ataca. Ataca. Eh, mierda. Ahora. Vale, está, está fuera ya. Está purísima ya. Venga, Sáculo. Ahora. No. Ah, voy a esperar a que me toque. No se nos va a dar a ninguna. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palayolos. Hacen caso a Echeo, joder. Callados y obedecer. Vale, punto de contra de alcanzado. Vale, 100% sincronizado. Muy bien. Vamos a liarla, eh. Echeo va a liarla. Adelesochi ha sido ascendido detrás. Muy bien. Ah, va ascendiendo la gente. Muy bien. Veterano, todos ascendiendo a veterano. Venga, por mí bien. Perreiro, bueno, así sí. Ascendido lo que queráis. Y yo mientras voy a liarla. ¿Dónde va ese? Esa es la pólvora. Uff. Cuidado, cuidado. Esto es pólvora. No, mijo. Yo me encargo. Vale, me está poniendo el recorrido. Uff. Vale. Las ambas arrebatadas a los otomanos están guardadas bajo llave. Infierta tener depósito de armas y destruye la pólvora. Vale, me está diciendo el juego que tengo que ir por aquí. Ah, mira, mira. Me lo va marcando poco a poco. Lo agradezco. Lo agradezco porque parece un recorrido largo. Sí, sí, por aquí es por donde subimos la otra vez para sincronizar la ciudad esta. Es el mismo camino. Solo que en lugar de quedarnos en la atalaya... Vale, tenemos que cruzar por ahí. Ahí, rápido, rápido. Por ahí. Las cosas ya no son como antes. He hecho de menos cuando estaba con los catafractos. No sé por qué. He frenado porque no sabía si llegaba. Que sí, que habría llegado seguro. Uf. No. ¿Qué? 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 Me ha sumado medio segundo. ¿Me he ido? Si bien era por mí. No. 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 Lo bueno es que matando a uno... Ya, al resto, los matas seguro. De un toque, así que... Venga. No, bomba. Se ha movido mucho. ¿Me he tirado? Esta es explosiva, tío. ¿Por qué no ha explotado... Automáticamente? Ah, venga. Sí, con la licenciación total... Eh... Allí va. Muy bien. Muy bien. Me encanta, eh. Todos los que dan sincronización 100% son misiones que tengo que repetir. Como si no lo sabéis. A sacar el plátano. O sea, como me ha venido este, ¿no? Ya le estaba cubriéndome. Con problemas yo le estaba dando para cubrirme. Aunque parece que no me ha hecho mucho caso el juego. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Venga. Tú vienes. ¡Mierda! ¡Oh, muertos! Me encanta la hacha, eh. Me encanta la hacha, tío. ¡Hola! Aquí no te ha quedado los dos. Ataca tú. Fuera. ¡Mierda! Y tú estás ya afuera. Ok. Más. Más. Bueno, son seis, eh. Que al final va a ser contra ataques y de que... Si de que pillas rastro mueren todos, eh, pero... Eso seis. No dejaba alegría. Falta. Y el último, el último, el último. Venga. Hachazo de fuera. No sé por qué ha bajado, si creo que es aquí, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, era aquí. Próximo incendio ha obtenido. Bueno, sí, bueno. De todas formas, sí tenía que salir por arriba. Y que tenía que salir por ese otro lado. Sí, por aquí. Y aquí tenemos que entrar. Bueno, no hace falta que entremos. Vale, sí. Hecho. Y ahora quítanse de en medio. Parece que está hablando normal. ¿Tú te crees que así te va a escuchar a alguien? Está pasando todo el mundo. Intentadlo. Intentadlo. El último, paleólogos. Manuel Paleólogos intenta calmar a su gente entre el caos de las explosiones. Lo que sea es perfecto para matarlo y recuperar la última llama es demasiado. O sea, por eso vamos. O sea, por eso vamos. O sea, por eso vamos. Vale, hay que reducir distancias. Hay que reducir distancias. No lo puedo parar aquí a matar a la gente. Por aquí, por aquí he ido. Hola. ¿Dónde está metido este? Eso nada, dice. Vale, 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 vale. He llegado. He llegado bien al punto, ¿eh? ¡No! Me ha golpeado, tío. ¿En serio? Voy a matarlo, sé. Voy a matarlo porque si no no me va a dejar subir. Pero tío, en serio que me habéis golpeado. Me parece una mierda. Estos han muriado todos. Voy a matarlo todos, ¿eh? Ya pueden venir aquí. Los que quieran que van a morir todos, ¿eh? ¡No! O sea, que tengo que recortar distancia con el blanco. Bueno, o todos muertos ahora va a ser más fácil. Corre, 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 corre. ¡Oye, está, que se me marco! ¡Oye! ¡Panueel! ¿Cuándo vas a tirarte? Tú... Te aprovechas de un pobre pueblo desplazado. Nos usas para progresar en tu propia y vana búsqueda. Luchamos por la dignidad, asesino. Luchamos por devolver la paz a estas turbulentas tierras. Los templarios hablan enseguida de paz. Pero se toman tiempo para ceder el poder. Porque el poder trae la paz, idiota. No puede suceder al revés. Esta gente se ahogaría sin una mano firme que los levante y los mantenga a raya. Ahí está. El monstruo que he venido a matar. Mi próximo corte será el último. Sí, sí, dale, dale. ¡Buah! Hachazo en la cabeza, eh. Hachazo en la cabeza, tú. Venga, Manuel. ¿Quién debería haber sido el sucesor de Constantino? Tenía muchos planes. Tu sueño morirá contigo, Manuel. Tu imperio ya no existe. Ah. Pero no soy el único con esta visión asesino. El sueño de nuestra orden es universal. Otomano, bizantino. Son solo etiquetas. Disfraces y fachadas. Bajo todos estos adornos, los templarios somos todos parte de la misma familia. Basta de cháchara. Quiero la llave de Masiaz. Pues tómala. Tómala y busca fortuna. A ver si logras llegar a menos de cien lenguas de esa biblioteca sin que uno de nosotros acabe contigo. Nos ha retado, eh. Nos ha retado que nos va a matar un templario. Pobre Manuel, último de los palaiólogos. No debería haberlo puesto al mando de la expedición demasiado. Era un arrogante. Imposible de controlar. Me decepcionas. ¿Por qué los templarios? Porque estoy harto de tanta reyerta familiar inútil que enfrenta a padres con hijos, hermanos con hermanos. Para alcanzar la verdadera paz, la humanidad debe pensar y actuar como un solo cuerpo, con una sola mente. Eso es justo lo que nos darán los secretos del Gran Templo. Y Altair nos llevará allí. Delirios. Los secretos de Altair no serán tuyos. No tengo interés en discutir, Ezio. He venido a por las llaves demasiado. ¿Llaves? Esta no es la única, pues. Eso he oído. Quizá debería preguntar a alguien mejor informado. ¿Sofía Sardor? ¿Así se llama? No sabe nada. Déjala en paz. Ya veremos. Si te atreves a tocarla, te mataré. Sé que lo intentarás. Muy bien. ¡Huida! Menudo perro el tío este, ¿eh? Menudo perro el príncipe Amed, ¿eh? Menudo perro el tío este. Los templarios dirigidos ahora por el príncipe Amed han amanezado como tal a Sofía si de hecho no les entrega las llaves demasiado. Déjala en capa 2 y vuelve contando esa constante. No, claro. Pues lo vamos a intentar. Vale. Primero vamos a matar a esta gente, ¿no? Venga, estamos en rachada. Venga, estamos en rachada. Todos muertos. Venga, todos muertos. Dejadme en paz. ¿Quieren más? Venga, que venga. Adiós. Buah, estaba gente muriendo con el humo de las explosiones, ¿no? Pero de hecho, aquí ya no podemos hacer mucho más. Joder, sale sentido de la isla, sentido de la isla por aquí. Sí, hola. Sí, que soy un asesino. Bueno, ¿qué pasa? No sé si estoy yendo bien. Ah, vale, joder. Que puedo ir con el sentido de águila, vale. Y así evito el humo. Vamos a formar más o menos si estamos saliendo bien. Vamos, 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 vamos. Menudo aliado ahí dentro, ¿hecho? Sí, sí, ya sabes. Atacadme, atacadme. Ojo, vamos a revivir la memoria de Altair mientras volvemos en el barco. Sí, 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 sí. La última, ¿eh? La última de las llaves de base a la llave. Nicoló y más feo, ¿por qué? Pasamos poco tiempo juntos, lo sé. Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular. Altair, este regalo es inestimable. Grache. Bien. ¿A dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinópolis de momento. Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia. Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre. Es algo joven para esas historias. Algún día pronto, sí. Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar. Han invadido la aldea. Nicoló, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea. Te contaremos hasta allí. Gracias. Preparad las catapultas. Esperad mi señal. No os alejéis. Vale. Esto es después de haber matado a Abbas, ¿no? Yo creo que sí. Sí, mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad al Tair como va. Ojo, ojo, ojo. Esto es el fruto de la V, ¿eh? Por aquí. Te han atacado a la persona escoltada. Mentira. ¿Quién? Buah, este es al Tair en las últimas, ¿eh? Esto es después de Abbas. Vuelve a ser el mentor de... de los asesinos. He trabajado por aquí. Y si no bajas por ahí, ¿por dónde bajas? Por ahí. Shit. Te hay una cámara lenta. Niccolo y Mafeo Polo. Mafeo Polo supongo será el hermano de Niccolo. Todo bien. Yo no he hecho nada. En marcha. ¡Vámonos! No hay nadie atacando a la persona escoltada. No hay nadie atacando a la persona escoltada. No hay nadie atacando a la persona escoltada. No se muere. Recuerda la distancia con el blanco. Tranquila, atrás, tío. ¿Qué quieres que haga? Ahí ha muerto, ahí ha muerto. Venga, hasta luego. Oye, ¿recuerda la distancia con el blanco? Que están aquí atrás parados. ¿Queréis andar? Chavales, ¿andamos? ¿Qué hacéis? ¿Andamos? Esto es tremendo Está bugueado Se han quedado los dos ahí parados bugueados Qué bien Qué bien, ¿verdad? Qué bien, qué guay Muy guay, muy guay todo Venga, podéis dejar de hacer el gilipollas y no quedaros pillados Por favor Nicole, lo hay más feo Por favor Han conseguido ventaja, ayuda Venga, han conseguido ventaja, ayuda Están atacando a la persona escoltada ¿Vale? Por aquí Estaba chocando contra un muro Sí Estaba chocando contra un muro Sí En marcha Hola, enemigo Voy a someterte, ¿vale? Vale, un mortu dos Sí, prácticamente, ¿no? Padre ¿Estás herido? Dame un momento El fin de una era Cuando era muy joven Fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida He cumplido mi parte Por otro lado No hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad Vámonos Un último favor, Niccolo Llévatelas contigo y protégelas Escóndelas si fuera necesario ¿Artefactos? En cierto modo Son llaves Cada una imbuida con un mensaje ¿Un mensaje? ¿Para quién? No sé, me temo ¿Un mensaje para qué? ¿Un mensaje para...? ¡Etchio! O por lo menos es Etchio el que he recibido Finalmente todo este mensaje Pasar el testigo Secuencia 7 terminada, señores Todas las llaves de Masiaz Supongo que ahora antes de ir a la biblioteca de Altair Y utilizar las llaves y todo eso Disculpa mis prisas al escribirte, Claudia Han sucedido muchas cosas Y poco o nada Voy a intentar salvarla Navego rumbo a Constantinopoli En busca de un tipo cuya traición Se me había pasado por alto hasta ahora El príncipe Ahmed, tío de Suleiman Es el líder de los templarios aquí Es el cerebro responsable de su expedición a Masiaz Y no se detendrá hace nada Para recuperar las llaves Que obran ya todas en poder de los asesinos Así que, ¿qué me retiene? ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masiaz Y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado Porque los templarios saben de la existencia de Sofía Y la están buscando Oh, Claudia Si le pasara algo No me lo perdonaría jamás La he arrastrado a una guerra de la que no sabe nada Y si resulta mal parada Tendré que vivir con esa carga Reflexiones de un hombre enamorado En serio, vamos a ver qué podemos hacer ahora con Sofía Si la han encontrado ya Si no Atención ciudadanos del imperio Y viajeros de tierras lejanas Por orden de los genízaros Entran en vigor nuevas restricciones Para todo el que entre o salga de la ciudad Se entregará una recompensa de 10.000 H Sin más preguntas A cualquiera que aporte información conducente Al arresto inmediato del asesino Ezio Auditore Anda, mira Qué bien Qué bien, toda la ciudad buscándome Bueno, nuevos objetos en sastrerías ¿Tengo lo de la percepción a tope indefinido o cómo? Yo creo que sí, eh A tope de estos, anda Vale, me baja la percepción templaria Sí, sí, me ha bajado la percepción templaria Bueno, voy a sacar aquí a todos los asesinos Toda la artillería Se ha puesto una cosa interesante aquí con los guardias Eh, está 6, ¿no? Está 6, ¿no? Quedan 2 Están los 6, están los 6 asesinos aquí Eh, sí, a ti te voy a sobornar, ¿vale, amigo? Cállate un poquito Cállate un poquito y cuenta otra historia Cuéntate otra historia Voy a subir por aquí Eh... ¿Qué tiempo llevo? Oh, llevo 35 minutos Tío, pues igual es momento de dejar la visualidad, ¿no? No soy parte de esto Igual es momento de dejar la visualidad por aquí Chicos, eh... ¿Lo vamos a dejar? Estamos en un punto muy interesante Yo creo de la historia Llegando ya claramente a la recta final, ¿no? Porque tenemos ya las 5 llaves demasiadas Pues ahora simplemente nos quedaría salvar a Sofía O intentar salvar a Sofía No sé qué ocurrirá Y... Visitar la biblioteca de Altair, ¿no? Rodeado de eso de muchísimos templarios Como bien os ha dicho Manuel Paya y Logos ¿Paya y Logos? Algo así era Chicos, nos vemos En el siguiente episodio de Assassin's Creed Revelations ¡Chau! ¡GAME OVER! ¡Suscríbete al canal!